Sí, ¿y los otros? Doña Beba, ¿qué le trajo a la hermana? ¿Qué le trajo? Ella los hace, mire, ordeña allá en el rancho Gracias Te des Dios más Ay, gracias, eso es lo bonito Siente esta hermana ¿Cómo estás, Ophelia? Muy bien Allá está en la plaza de la iglesia Ah, está en la casa ¿Cuál es el peinado, Amanda? Sí Ah, pues la peinada Qué bien, ¿verdad? ¿Y el doña está, Amanda? Ya Temprano, todos los días ¿Estás con los quesos ahorita? Sí, vengo de Llano ahorita ¿Te ha gustado mucho el video de tu granja? Sí No, me mandaba mucho más No te mandé una, yo que me mandaba ¿Ah, sí? ¿No lo has visto? No, no he visto el teléfono Ahorita lo mire Cuando saben que la Que la bonita hace Mire que Estaba subiendo Y dije, voy ahí, voy ahí No, pues ya lo traía Ah De la vez ¿Quién será? Es buena risa, le dio como Ah, sí, le da mucho gusto cuando me ve Don Pancho, vengo para que me cante Ándale Me gustan mucho las canciones El lechero, a ver ¿El lechero? Sí, cánteme el lechero Sí, cánteme el lechero Pero me gustó mucho como canta ¿Quieres un bebo, Amanda? ¿Te gustan? ¿Tres quienes? Sí Eh, don Pancho Yo le voy a ayudar a cantar Ah A ver, Amanda Sí Ah Va a cantar Ah, Pancho Sí ¿Va a cantar? Sí Aquí Mira, la voy a ayudar a la manda Yo le voy a ayudar a cantar A ver Mucho calor ¿Verdad? Mucho calor ¿Nos? No, bueno, ya lo haciéndolo ¿Eh? Ya hay huevos listas para comer, pues guarde para este pollo Se fue lechero que voy cantando, hay lecherito que va a ser lecherito tropical, hay lecherito vamos a bailar. Se fue lechero que voy cantando, hay lecherito que va a ser lecherito tropical, hay lecherito vamos a bailar. Se fue lechero, hay como el intro a uno veinte, hay lecherito que va a ser lecherito tropical, hay lecherito vamos a bailar. Se fue lechero. Se fue lechero. Bravo, bravo, bravo. Bueno para cantar. Vamos a aprender a tocar la guitarra para venir a cantar. Cántale otra a la Amanda, cántale otra canción. A la Amanda cántale otra. Ahí si se llama pues. Yo soy la Amanda. ¿Cuál le va a cantar? La estrellita loca del oriente no te gusta? Sí, todas las canciones me gustan, más si las canta usted. ¿Esa estrellita canta? Cuál de los amantes sufre más pena, el que se va, el que se queda, el que se queda, se queda llorando, el que se va, se va suspirando. También se la sabe. Cántale otra canción. ¿Ofelia también? Sí. Cántale otra canción. Ándale, cántale otra canción. Ándale, cántale otra canción. ¿Va a cantar? Sí. Cuál de los amantes sufre mis penas, el que se va, el que se queda, el que se queda, se queda, se queda llorando, el que se va, se va suspirando. ¿Ya fue? ¿Para dónde? ¿Ya? Ya. Bravo, bravo. ¿Otra? La estrellita pues. Ah, ah, ah. Está pinando. Ah, ah. Están telando, las botas, la guitarra. ¿Qué está haciendo? Ah, ah, ah. Un pollo. Ah, este va, mira. El pollo allá aquí. De sobrado. Va para echarlo. Ah, qué rico. Se limpiando, manda, mira la estufita. Me queda echarle. ¿Está limpiándola? Sí. Me queda echarle, esto, mira. Todo tiene muy bonito. Ese. Va a echarle eso, mira. Póngalo en el refrigerador el queso, doña Beba. Ah. Póngalo en el refrigerador. Sí. Guárdalo en el refrigerador. Chácalo de la bolsa. Sí. Lo quito de aquí. Échalo en una... Échalo en una... Échalo en una... Échalo en una tacita. ¿Eh? En esta. En esta, mira, man. Ah, ahí no. No, lo va a sacar. Tiene que sacarse. Con el cuchillo lo voy a cortar. Sí, mira. Ah, lo quiero probar. Yo se me antojo porque es de calamandos. Ajá. La tortilla, doña Beba. Ya. La de maíz. ¿La de maíz? Ajá. La que la calentó a Pancho ahorita. Ajá. Ah, esta. Sí. Denme una. Para probar con el queso. Esa. ¿Cuál es esta, doña Beba? Cante, pues. No, él no se agüita. No, él no se agüita. ¿Por qué se agüita? Eh. Porque él no se agüita, dice. Ah, no se agüita. Él canta solo porque para no agüitar. Es que doña Beba no le gusta cantar, pues. No le gusta cantar, doña Beba. Ah, sí, no le gusta cantar. No le gusta cantar. No le gusta cantar. No le gusta cantar. Es más. Que le hagan de cantar, ¿sí? ¿Y al izquierdo así está ahora, mazana? A las cuatro y media. Ahora es más. Temprano porque lo vamos a sol. No me ha aportado la bola. No me ha aportado la bola. Muy bien, dígate que este de atrás, ¿no? Ese día se estrenó. Ese día se estrenó. Ese día se estrenó. Me fue mi ligerito papacito Vamos a probar el queso Ya me lo doy las manitas Dice requesón también ahora Ah, dice requesón Ahí en el aparatito Uy, no lo traje ¿Cuál la mando? Un teléfono Está muy bueno el queso ¿Quieres probar el queso? ¿Quieres probarlo? ¿Quiere? Sí, sí quiere A mí le voy a un plato El jugo, el pollo El jugo, el pollo ¿Quieres un tortilla? El jugo, el pollo El jugo, el pollo Ah, con caldo, doña Oveva Sí Antes venía mucho para acá ¿Yo no me vas? ¿Eh? Antes venía mucho yo Sí Pero ya ahora de que tengo allá No tienes tiempo No tengo tiempo Y ahorita en madrugués ¿Eh? ¿Qué días? ¿Vas dueña vaca? Ordeño allá ¿Eh? Ordeño A vaca ¿Cuántas tienes paridas? A paridas hay Pero ordeño tres nada más Y de este ¿Cuántas tienes paridas? Tres ordeño ¿Tres? Tú sola Y después ¿Qué haces? Él, él me ayuda ¿Eh? Él las las lasas ¿Eh? Las las lasas y las fiales Ah, con el mecate Sí Bueno Yo la ordeño A mí sí, mira A mí yo ¿A poco? ¿Eh? Mi nana Chona Tenía vaca Ah, sí, ya me acuerdo Sí, mi chata ¿No supiste? A tu nana Conocí nana A tu nana conocí Cuando vivía Mi nana Chona Cuando vivía aquí En la Rosa del Moro ¿Allí? ¿Allí? ¿Verdad? Sí Y desde yo la conocí Ah, chapita Mi nana Chapita ¿Sabes esa Conocí también Mi nana Está cortando Los chiles ¿Sabes quién tiene Y la foto De mi nana Está cortando Los chiles ¿Está bueno, Felia? También conocí A tus A tus tías A tus tías Conocí A doña Lupe De Toño A doña Toda la hermana De mi mamá Sí Mi tía Tila Ah, tu tía Tila Allá vivía en el Tazajal Tu tía Tila Allá la miraba yo Sí Esa me hizo La escuela Para la mina Ah, ¿sí? Sí Y me ponen Un poquito de dinero Y me quedé grata Allá Fui palco Y cayó agua En el cielo Allá Y bueno Y nana Paola Tirase Y qué hice yo ¿Qué? No, dices Un señor No, pancho Están otros todos mojados Allí en la calle Están Cortando gotitas Aquí En la calle Y pasó un señor ¿Qué están haciendo aquí? Dijo Nada Que no era Ni pa' una tirada Dijo Y me mandó Mi tía Mi tía Tila A la mena Aquí Ah, vámonos Para allá Me dio el pase El señor Y me dio café Y me tiré allí En bolas Y bolas Y el pase Y yo no pago En los ojos Ni pa' dónde Tirase Ay, Diosito Mi vida ¿Dónde vine a caer? Ay, yo Y otro día Salí La mañana Y me dio café Ni comí Ni nada No me La mañana No me da ganas Comer A mí Salí yo Por la calle Y el pancho Y venía un carro Atrás de los otros Un carro Se paró la señora ¿Dónde van? Dijo A ver Para sacar La vida Dijo Yo tengo Un rachito Aquí Chivas Dijo Y me sacó Unas cajitas De comida Unas cajitas Para comer Allá Y me subí Con ellas Al rancho Allá Y me dijo Sacaba las chivas Al monte Dijo Sacaba las chivas ¿A pastorear? Y dijo Ella Yo no iba a venir Iba a venir Las chivas Dijo En quince días Voy a venir A verte Bueno Y saqué las chivas Y yo Y se fueron A chingar Y yo Dice Comer Pacho Para comer Y al otro día Vino Un señor En un carro No vende chivas Dijo ¿Y la vendiste? Y bajaron Tres chivas Del monte Dijo Yo lo vendo Que ahí tengo Tres chivas Y me dan El dinero De las chivas Y me Te la mola Que era Cuarta la señora La veo Ay la veo Y ya Me vine Con el dinero De las chivas Con el dinero Sí Era cuarta la señora De las chivas Que va Ah que una beba ¿Está buena Rafaelia? Sí ¿Es más? Está bueno El queso Está bueno Muy bueno El queso Doña Beba Está muy bueno El queso Está bueno Sí Luego la voy a llevar Para allá Miren Para que vea Luego la voy a llevar Al ranchito De ella Aquí Ya sé Ya sé Ya sabes Cuando Andaban los otros Andaban trabajando En la caseta Andaban los otros Allí Ah sí ¿No? Y fueron para allá ¿Verdad? Todas fueron para allá Todas apenas Está subida ¿No? ¿No? Otro en el chingano ¿No? Sí O la escoba O la O la O la carrucha ¿No? O tiraba para abajo Yo hace eso Así Yo y pancho ¿No? Ah sí Ahora ya No hay Pero está muy bonito Ahora tiene mucho Muchas gallinas Muchos animales Muchos pajaritos Que tenía Cantan ¿Ah? Muchos pajaritos ¿Quién? Yo tengo gallinas ¿Todo tiene? Ponen huevo Miren Las gallinas ponen huevo Y yo la comen Sí Ponen Leche Miren O sea leche Sí Ya me sé Con mi nana Mi nana Hacía queso Mi chata Tenía vaca Un ganchito Tenía Por allá Sí Sí Muy bien ¿Qué anda haciendo? Con los cigarros Está haciendo esto Mira Está haciendo esto Pacho Aquí está Aquí está Mire Esto está Haciendo Él Él ¿Qué? Él dice Sabe Hacernos Y sabe Hacer Guari De palma Y sabe Hacer Mecate También Saber Luego me hace Un guari Don Pancho Luego me hace Un guari Yo no No hay palma Allá tengo Yo Él dice Sabe Hacer Allá tengo Yo ¿Sabe Hacer guari? Sí ¿Sabe? ¿Sí sabe? Pacho Tiene palma Ella dice ¿Usted la vio? Yo sabe Hacer guari Dice que Sí sabe Hacer guari ¿Usted no lo ha visto? ¿Usted no lo ha visto? No Nunca me tocó Velo ¿Cuándo eres Eso? Hiciste tú Estaba chiquillo Que No me tocó Vete No No Lo miré Yo ¿No? No lo miré Yo Al mejor Mentira No Yo Yo Estaba Chauza de carnazo Para allá Estaba remontado Yo Yo Solo Yo no Estaba con eso Para la Rumba Coco ¿De cuánto Hacho? ¿De cuánto Hacías guari? ¿Cuántos años Tenías? Tenías Perdón ¿Cuántos años Tenías Hacías guari? Hacías 45 ¿Cuándo hacía guari? ¿Cuarenta y cinco? ¿Qué? Tenías ¿Sí? ¿Qué? ¿Hacías guari? ¿Es cierto, doño? No No me tocó Velo No me tocó Velo ¿Yo? Yo No estaba Con él Ah No estaba Contigo Todavía No 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 estaba No 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 Yo Viejas Un par Solas Le dejaba Mil Carlos ¿Quién era? ¿Quién era? Dos mujeres Con hijos Mi madre Se pintaba La madre La gran panzona Y se pintaba Con otra ¿Y a ti Mi hermano Te panzoneó? No Buena hora ¿Por qué? Ya tuve mucho Yo desde mi esposo Y más Para decirle No más Y tenía un hijo Tú Yo te iba A tirar Por la cabeza Y buena hora No tuve Buena hora Hasta la fecha No me ha casado Fíjate No Que hasta la fecha No se ha casado Dice No me ha casado Soltero Ah, está soltero Está soltero Dice Mira, acaba la noche aquí Chulo Yo de 5 Está bajando Allí ¿Ya tu mañana termina don Panchito? Lo voy a la cabeza a la rocha ¿Eso no más? No Dice dinero para ahí, para allá ¿Eh? No No lo voy a estar Dice la rocha Dice la rocha Dice dinero para ahí Muchas gracias por el quesito para Doña Leva No, lo voy a llevar para allá Ah, bueno Vamos ahí otra vez Vamos a tomar más agua Bueno Hasta luego Gracias Gracias Hasta luego Adiós 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 Adiós